Hoy estamos entregando dignidad, infraestructura educativa de calidad para el Colegio Juan Acosta Solera. Más de 50 colegios en Barranquilla han gozado de un beneficio similar, en donde estamos cambiando cubiertas, cambiando redes eléctricas, redes húmedas, pero lo más importante es devolviéndole la oportunidad a estos niños y a estos jóvenes de aprender cómo es. Un colegio donde ha llegado el bilingüismo, donde han llegado más de 109 becas de Universidad del Barrio, donde les estamos contando cómo pueden inscribirse a la Universidad de Barranquilla y a sus dos nuevas sedes, pero lo más importante es diciéndoles que aquí está Barranquilla, para acompañarlos a que cumplan sus sueños y que seguiremos entregando hasta diciembre 31 obras tan importantes como esta, que devuelven sonrisas y generan optimismo.